Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Necesito tu toque Yo busco tu rostro Necesito tu presencia Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Necesito tu toque Yo busco tu rostro Necesito tu presencia Desesperado por ti Desesperado por ti Necesito tu toque Yo busco tu rostro Necesito tu presencia Amado Espíritu Santo Haz Señor que las corrientes de tu Espíritu Hambre Señor tenemos de ti De buscar y hallarte Tengo hambre de ti Dígalo con nosotros Dígalo con nosotros Tengo hambre de ti Necesito tu toque Necesito tu toque Necesito tu toque Yo busco tu rostro Necesito tu presencia Si Jesús Por la mañana Por la mañana Vivir en tu presencia Vivir en tu presencia Vivir en tu presencia Y me acercar Y me acercar Más y más Tengo hambre de ti Si mi amado Si mi amado Dios Si mi amado Dios Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Oh Jesús Necesito tu toque Yo busco tu rostro Necesito tu presencia Te voy decir Desesperado sacrificed Desesperado Por tu Desesperado 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 Por ti Desesperado Por ti yo busco tu rostro, necesito tu presencia, necesito tu presencia, oh Jesús, yo necesito tu presencia, amado Dios, enamorado de ti, oh Jesús, te exhalo, te exhalo, te exhalo, te exhalo, si Jesús, si mi Dios, te exhalo, oh Rey de Gloria, cantaremos con vos, oh Señor, oh Dios, por tu victoria, oh Dios, te exhalo, te exhalo, te exhalo, te exhalo, oh Señor, te exhalo, si mi Dios, te exhalo, si Jesús, te exhalo, fortalece a tu pueblo, Señor, a los que están en dolor, cantaremos Señor, te exhalo, oh Dios, cantaremos con gozo, te exhalo, si mi Dios, te exhalo, oh te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, al que vive, al que rey, al que rey, alabamos, Hay poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Al que reina por los siglos y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cantaremos con gozo por tu victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Por siempre tú serás. Oh, mi Señor amado. El Cordero de Dios. Oh, Jesús. El Cordero perfecto. Y a ti te mostraré. Y a ti te mostraré. Para adorar. Para adorarte, Dios. Sí. Sí. Por siempre tú serás. Sí. Por siempre tú serás. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y a ti me mostraré. Y a ti me mostraré. Sí, mi Dios. Para adorar. Para adorarte, Dios. Para adorarte, Dios. Por siempre tú serás. Por siempre tú serás. El Cordero de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Para adorarte. Para adorarte, Dios. Para adorarte, Dios. Para adorarte, Dios. Todos declararán. Así empezar. Todos declararán. Todos declararán. Maravilloso. Aleluya. La gloria del Dios. La gloria del Señor. Todos declararán. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Por siempre tú serás. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y a ti me mostraré. Para adorarte, Dios. Sí, Señor. Dios. Por siempre tú serás. Por siempre tú serás. El Cordero de Dios. Y a ti me mostraré. Para adorarte, Dios. Para adorarte, Dios. Y a ti me mostraré. Para adorarte, Dios. Los vivos. ¿Quién se comparará. A la hermosura. A la hermosura del Señor. La... Dígalo una vez más. ¿Quién se comparará? No, todos declararán la gloria del Dios vivo. ¿Quién se comparará a la hermosura de su gloria? Por siempre tú serás el cordero de Dios y a ti me postraré para adorarte a Dios. Por siempre tú serás el cordero de Dios. Y a ti me postraré para adorarte a Dios. Sí, Señor, para adorarte me postraré. Para adorarte, para adorarte, para adorarte a Dios. Obedí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos. Sí, Señor, sí, Señor. El trono y las estrellas tuyas son. Tú eres hermoso, soberano. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Amén.